En el nombre del cielo, cosquillo pasada, pues no puede andar mi esposa amada. Entre los santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que nos está con una morada, mi morada, sino de mi corazón. Más caliponas, no te limites, con la canasta de los trocahuates, castaña cruda, castaña asada, cera de palo, cera de la posada. Yo quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es ganar la piñata. Dale, 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 no me lo has sentido, vienes a la distancia, vienes al camino. Dale, 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 no me lo has sentido, vienes a la distancia, vienes al camino. Que si no le das, yo paro del vino. Que si no le das, yo paro del vino. Gracias.